El maravillito, claro, rojo, pero la verdad es el pan Martínez, viene al centro con el pricho. ¡Está sacando de fondo el santo! ¡No recupero bien para elano Patrín! ¡Estamos en la línea! ¡Estamos en la secada! ¡Ya no, mira esto! El cortito está en la secada. No llegó el tino, no llegó el santo Martín Ferchel. Seca el equipo de blanco, ¿eh? ¿Ya no llegó? ¡No, Martínez, Martínez! Bueno, la pelota de la semana reporta, la deja a cortina por el pinto con el maravillito. Vamos a ver, se viene el equipo de blanco. Alarga, volcándola a Román, corta, viene el plano de Belavilla. Mira Martín, cortita, se ha ido buscándolo. Arriba, volcándola a la presión, a la derecha. Caña, caña a la presión, a la puta, se pide el empate. Saja el plato de mano. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!